¡Suscríbete! Y jugó de extremo por derecha Y la culmina mejor que el disparo Técnicamente por izquierda Pero mira la posición Hoy día no le resultó a Chemo Porque mira donde está Vázquez Que es lateral izquierdo Back por izquierda Desordenado Hasta que Chemo va a replantear las cosas Claro, la primera media hora fue de Melgar Pero con el replanteo de Chemo Metieron a Noronha de 9 Corrieron a Mendo un poquito a la derecha Acá creo que hay un error de Carlitos Cáceda Y Sikin va del área y termina anotando Mena Pero esta bajada de Noronha es muy buena Muy buena Y Sikin se la saca a Mena Y hace el gol, ¿no? Los ha complicado más a los de Melgar Noronha que Mena de 9 Y esta jugada de la Silva es muy buena Muy buena Otro de los cambios, Vicente Claro, lo pinta Pérez Guedes por izquierda Y Vélez en una posición que se acomoda mejor De enganche, mira Vélez está ya leyendo la acción de la Silva Ahí va a acelerar Vélez Acelera, le va a ganar la espalda a Orzán Orzán que está viendo la pelota En lugar de tomar al hombre del área Titi Y en pocos minutos venía este centro de tiro de esquina Que finalmente había tirado 4 o 5 mal ejecutados al primer palo Y Reina hace el gol, ¿no? Marcan en zona mal porque se van 3 o 4 jugadores hacia adelante Y queda libre este chico y hace el gol, ¿no? Y esta es la jugada de contra El gran error de Nemostier Que ya explicaron el cambio que han hecho de posición los centrales Y termina la gran definición de Noronha Que el panel eligió como la figura del partido Este es el pase largo de Mena Un gran error de Nemostier Está muy abierto Galeano Por eso que no puede llegar a la cobertura de su compañero Y gran gol de Noronha 30 segundos del segundo tiempo Y luego Melgar intentaría Con algunos cambios que se hicieron Sobre los 25 minutos más o menos Llegar, ¿no? Joel Sánchez Entró Esta era más clara de Titi Quevedo, claro Esta, Palo Es Grados y Travesaño El desborde de Quevedo Pero ¿sabes qué? Chemo ha estado tan vivo Que cuando vio que Cabello Había sido superado dos veces por Quevedo Lo mandó a Quintero De lateral derecho Lo cambió Que ha jugado Esta es la jugada polémica Sujeción afuera Yo con Jorge dijimos penal Pero viendo ahí esa afuera Los suel No, se tira Para mí se tira, Titi O sea, a ver Si hay una sujeción, sí Pero no cae producto de esa sujeción que ve Esta, este es ya, digamos Este chico estaba fuera de sí En el sentido de que estaba con los errores Un empujón que no tenía que hacer Otro Palo Iba a ser un golazo de Noronha Claro De Palomita Y buena jugada de Da Silva, ¿no? Y Da Silva que... ¡Gracias!